Música Ya tengo mi aeroplanito para llevarte a pasear Y llevarte por las nubes al otro lado del mar Tan solo con que me quieras y un tren te voy a comprar Y un carrito de dos puertas para irnos a enamorar Te entreñé el aeroplanito, antes de anoche soñé Yo te daba de besitos y después me desperté Y fue un sueño tan bonito que hasta una estrella bajé Te entreñé el aeroplanito, llorando yo te quedé Música Las novelas veo borrosas, será de tanto llorar O es que yo soy poca cosa, o sufro de tanto amar Música No seas amor tan ingrato, no quieras verme sufrir No ves que yo a cada rato, siento amor, siento morir Música Te entreñé el aeroplanito, antes de anoche soñé Que te daba de besitos y después me desperté Y fue un sueño tan bonito que hasta una estrella bajé Te entreñé el aeroplanito, llorando yo te quedé Música 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 Música